No, sí igual a 25. A 25. Algunos lo dan los 30, pero ellos, porque ellos quieren, no es obligatorio. No, gracias a Dios, vamos a igualitos. ¿A cómo? A 25 igual. ¿Y los pasajeros, te dejan que hay algo? Algunos dejan que hay algo. ¿Qué te dejan caer? 5 pesos más, como quieran. Los 30 dan a veces. ¿Sin obligación? Sin obligación. A 25 la mamá que está. Porque hay muchos que están cobrando 5 pesos, nosotros no vamos a cobrar 5 pesos, nosotros vamos a ver cómo está. Gracias. 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 Gracias.